Después del rotundo éxito en la elaboración de la rosca más grande del mundo que colocó a Saltillo de nuevo en el plano internacional, el alcalde Manolo Jiménez Salinas se dijo satisfecho con el trabajo de su dirección de turismo, pero anunció que los eventos de esta talla seguirán. Vamos a impulsar muy fuerte lo que será el festival de Rodeo Saltillo. Es un deporte que tiene mucha afición y Saltillo es uno de los municipios donde se ha desarrollado de mejor manera este deporte. Entonces queremos ser un festival que sea de talla nacional, que sea un referente del Rodeo y que cuando se lleve a cabo tengamos visitantes de Chihuahua, de Nuevo León, de Zacatecas, de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Sonora. De esos estados en donde se practica el rodeo y donde hay mucha afición. Entonces puede ser un evento ancla que se puede quedar para que en esos días llegue turismo a Saltillo y haya otro tipo de derrama económica aparte de la derrama que genera la industria automotriz. Dijo que la información de cuándo, dónde y cómo se desarrollará se dará en los próximos días mediante una rueda de prensa con la Dirección de Fomento Económico y Turismo Municipal. Detalló que el Festival Internacional de Cultura, en el marco de la celebración del aniversario de Saltillo, vendrá enriquecido, así como un proyecto navideño para final del presente año. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG Informo, Enrique Hurtado.